Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. De perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. De perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, quiero volver, volver, volver.